Debido a la alianza que se vio en la víspera entre UNIR y Bolivia dijo no, así es como el líder de Unidad Nacional en Tarija afirma que la dispersión de votos es peligrosa para esta elección que se avecina. De esta manera se refuerza la dupla del binomio Evo Álvaro. Estamos en desacuerdo con todo lo que sea dispersión del voto. La dispersión lo único que hace es facilitar las condiciones de triunfo de la dupla ilegal, que es el presidente y vicepresidente en su intento de re-re-re-elección. Por eso estamos en total desacuerdo. Creemos que es fundamental buscar, incentivar con mucha voluntad política la unidad. Por primera vez, después de 14 años, realmente existen posibilidades de triunfo de la oposición y no podemos dispersar el voto porque lo único que hacemos es ser funcionales. Ya ocurrió el 2014, tal vez en ese entonces no había las posibilidades que hay hoy día de triunfo de la oposición. Solo y sí, solo sí, logramos la unidad que se unifique y trabaje en función a una propuesta, a una candidatura y a la unidad de la votación, que no existe dispersión.